Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaco. Nos encontramos en el Club de Tiro de Villavista, donde el Club Atlético Chalaco está abriendo una conferencia de prensa para mencionar su participación en la Copa Perú 2021. Para ello están presentes el comando técnico, el presidente y el vicepresidente, los cuales darán lo que es mención sobre esta participación de un equipo emblemático del primer puerto. Escuchemos. Reunir no solamente una junta directiva, sino también un gran comando técnico que está establecido por el amigo Omar Raza Garra. Especialmente tenemos nosotros que también reconocer el gran trabajo que está realizando acá nuestro gerente deportivo, Germán Arturo. Así que ustedes saben cuántos años nosotros tenemos fundados. 1902. Somos uno de los clubes de púdol más antiguos. Y la afición chalaca ha esperado bastante tiempo para que el club atlético chalaco vuelva a competir como era antes. Con la gran esperanza también de poder volver a la Liga 1. Con ustedes le doy la palabra al gerente deportivo Germán Arturo. Gracias. Como pueden ver en imágenes, en estos momentos, acaba de terminar el presidente del club atlético chalaco mencionando un poco de lo que esperan en esta campaña. Gracias. 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 Bueno, continuando con el programa, tenemos las palabras de nuestro vicepresidente, señor Julio Campaida. Gracias. 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 y el director técnico del Club Atlético de Cochalaco, Omar Segarra, un explorador de... Bueno, ahora, de acuerdo al programa, vamos a continuar con lo que a veces fue un poco el borroso para la Junta Directiva o por lo que ocupan la mesa, que son las preguntas que ustedes deciden hacer. Les agradezco y se identifican, por favor, en medio, y estamos y andamos a responder las preguntas que ustedes deciden. ¿El micrófono? ¿Alcancerado o no? ¿Así nomás? Ismael Cáceres, de Prensa Chalaca. Para Omar Segarra, en el ámbito deportivo, muchas personas me preguntan si el plantel ya se encuentra cerrado, si habrán algún tipo de pruebas para los chalacos o algún tipo de refuerzo. ¿El plantel ya se encuentra preparado y cerrado para esta etapa del 2021? Buenas tardes. Sí, el plantel ya hemos presentado hace un par de días una lista dejando unos dos, una dos, una dos plazas para dos refuerzos, ¿no? A medida que vas pasando la fase uno podemos reforzarnos. Tenemos un equipo que ya viene trabajando ya algunos meses, ¿no? Entonces tenemos una forma de juego, una forma de juego, un juego en conjunto y ya cerramos el programa. Ahorita ya no hay pruebas, la prueba fue hoy hace unos tres meses y ahorita ya está cerrada la lista que me dice la pasión. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de la revista Innova. Omar, saludos a José Canchan de la revista Innova. Como chalacos que somos, siempre al que habla Mario Pachito Bogotá, un excelente jugador de Valparaíso. Lo que queremos los chalacos es que se recupera la libertad y la identidad del fútbol. Aquello que nos apasiona demasiado al fútbol, hoy te pedimos de corazón, más allá del fútbol, más allá del fútbol, más allá del fútbol, que somos, que de poder ser el fútbol de los dos. Esa alegría, la picandía, años anteriores, cuando se jugaban sinfresorales, que al día, al día, al día, a su lugar y tanto jugadoras que somos. que teniendo el nuevo corazón que siempre está este de los dos sentidos el gran porteño de la región creo que eso se entiende el nuevo charla y si tú no tienes el nuevo charla que mantiene que se disminuye esa necesidad que tiene aportada a nosotros y es por yo siento que habrá terminado tantos años en el nuevo profesional y teniendo ese panorama y por tanto que un gran equipo técnico teniendo pues a un año que yo creo que se caracterizaba por esa rata por hacerse enteramiento de tu persona y ese todo y los dirigentes que están apostando a esta situación científica que está viviendo el país siguen apostando por el talento peruano y les digo esa otra cosa que en esta nueva campaña que viene pues a conformar es el club y el club y el club y el club debe llegar a los profesionales porque es un club netamente es el club que se identificó y se identifica como el club y 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 el club tanto yo sé que esos periodistas vengan y de repente ingresar en el primer partido quedan todos invitados y yo sé que el primer partido le van a quedar a todos en la retina y van a ver un buen equipo tácticamente técnicamente y sobre todo también con los otros gracias una otra pregunta quería saber cuándo van a presentar a los jugadores tienen fecha o aún no bueno esta semana de acuerdo a los plazos que tenemos en la base de Copa Perú 2021 nuestro plazo para el club es hasta el 20 de septiembre esperamos que como club este viernes estemos cerrando ese tema por los 25 o 28 que tenemos seleccionados en la lista ¿hay algún jugador internacional o todos son peruanos o son chalacos todos son peruanos según las bases debemos tener 5 jugadores de Callao en cancha eso es lo bueno de Callao porque Callao es buenos jugadores buenos valores tienen un buen equipo entonces ha habido la selección parte de todo el comando técnico yo Promar Mario Daniel de Solar Tantinta y el mono Andrade todo es lo que es importante para poder seleccionar a todos los jugadores pero la última semana debemos estar cerrando el tema de jugadores posiblemente lo estamos presentando la otra semana a través de la red social hola soy el gobernante de Callao TV y Callao TV porque ¿puede haber algún partido previo antes del inicio de con Castilla Azul de la encanilla? no se llama él es Pedro ah que no se llama ¿puede haber algún partido previo antes del inicio de la encanilla? si tenemos ya partidos en los todos todos normalmente hacemos fútbol dos veces a la semana los días sábados pero todavía hay estamos en la plantilla un partido para poder ver las instalaciones que nos toca jugar todavía no hay nada cerrado para ser partido oficial pero si estamos partidos de práctica interna con otros clubes si estamos como presidente ¿qué tal ha sido su trabajo? ¿cuál es tan difícil ha sido el tema de los jugadores? es un grupo muy unido como si era una familia lo que se ha podido lograr con este equipo que viene con el técnico todos los cuales me he integrado en esta plantilla venimos varias veces trabajando sin sueldo por decirlo es cierto lo cual es un gran mérito de cada jugador que puede encontrar a ese club son pocos los jugadores que pueden hacer ese hay mucha hambre de gloria en el chalapo mucha hambre de poder estar donde nos corresponde y eso viene de los jugadores que son los programas de nuestra plantilla ¿cuál es la estrategia que va a realizar para llevar a construir una edición al club y cuál es el detalle que tiene para el club? No, en realidad trabajamos sobre el sistema, pero tenemos un sistema madre, que ya se lo van a ver en el campo, pero tenemos que tomar tiempo trabajando, ya los jugadores saben lo que tienen que hacer prácticamente con valor y sin valor, pero también investigamos de qué forma juego con el rival, para también jugar en base a eso. En situaciones de partido, en el mismo partido de los 90 minutos, uno puede variar diferentes sistemas según las situaciones de juego. ¿Puede ser el sistema que quiere para el equipo como director de club? ¿Para los hinchas? Bueno, que se acerquen al club, ahora yo creo que por pandemia es difícil y se puede hacer público, nosotros quisiéramos que televisen los partidos para que todos los hinchas de Chalaco puedan observarlos, ¿no? Para nosotros hubiera sido espectacular que se juegue con un público, pero es clave ganar los primeros partidos, es clave para avanzar y para que se vayan acercando hinchas y el sponsor también. Hermano Julio, hablando de lo que son hinchas y de televisación de los partidos, ¿existe la posibilidad de que se pasen los partidos, ya sea por radio, ya sea por la misma red social del mismo grupo, alguna página que tenga los eventos, ya hemos hablado sobre eso, porque como hay muchos hinchas, me imagino que quieren ver los partidos de Chalaco antes de llegar a los partidos finales, en la que los hinchas se realizan también, ¿es posible? Estoy en tratativas con algún canal de cable para ver ese tema, también la página del club va a estar transmitiéndolo con interna y espero poder llegar también a nivel de redes, llegar a un acuerdo con alguno de los canales que pueden transmitir este proceso. Por ahora todavía no hay nadie, todo está en conversaciones, recién el día sábado, el día sábado fue oficializado por la Federación Puebla de Judo nuestra participación, aún estamos en procesos administrativos tales como el procedimiento de COVID que tiene Federación, también tenemos que esperar que nos den el visto bueno de la cancha de entrenamiento, realizar las pruebas moleculares para iniciar nuestro entrenamiento en forma oficial, y de esa manera ya tener una participación 100% asegurada en COPA Perú, que tiene que cumplir con todos esos procedimientos administrativos. Y hablando de todo lo administrativo, también sería bueno aprovechar tantas cámaras para decirle a las empresas privadas y también a las instituciones que puedan apoyarnos, porque a veces cuando ya se logran los objetivos, ya sea primera división o en este caso segunda división, que sería también un logro por cómo nos han dado las cosas para este año, pongan las pilas en una vez, porque normalmente es hora, apoyar ahora cuando se necesita más que antes. Así es, estamos tomando puertas de algunas empresas, creo que más empresas se puedan sumar, como es alguna manera, hay dos empresas, que primero Crédito Global, que es mi primer sponsor oficial que ya tengo, Transporte Cochoy, también nos apoya en cuanto a mi transporte, entonces estamos viendo y esperando el visto bueno de varias empresas del sector privado, que son importantes para poder llegar a la meta, porque para poder cumplir este sueño de regresar a Liga 1 se necesita economía, ¿no? Entonces es importante el apoyo de la empresa privada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el rango de edades de los jugadores que están tomando parte del equipo? El menor tiene 16 años y el mayor tiene 33 años. Mi pregunta va al presidente deportivo, Armand Azul, quisiera por favor que nos explique cómo va a ser el procedimiento del campeonato, cómo va a ser el sistema de clasificación para llegar a la Liga 1. Bueno, en esta edición de Copa Perú, como explicaba al inicio, es una edición no usual. Normalmente la Copa Perú es el torneo más largo del mundo, lo dicen algunos países. En esta ocasión, el equipo que llega y logra la primera, solo va a tener que jugar 13 partidos. 13 partidos separan al club atlético Chalaco después de regresar a la Liga 1. La primera fase, porque ya vi en la página de la federación, el equipo Estrella Azul de Ventanilla ya está confirmado oficialmente. Entonces, nuestro primer partido de ida y vuelta, que es un partido de 180 minutos, va a ser con el club Estrella Azul de Ventanilla. El que pase de esa primera fase, va a ser el representante del Callao, y en segunda fase se enfrentaría con el representante de la Libertad. Luego con el ganador de Tumbes con el Lambayeque, y de ahí pasaría a ser octagonal final. Y de ahí el campeón debería salir a la Liga 1. ¿Qué tal? Prensa Callao, tenemos una pregunta. Con referencia a lo que nos indican de ese equipo de Ventanilla, que también va a participar. En el caso del club atlético Chalaco, en el caso de Hacienda, ¿de acuerdo al reglamento tuvieran algún problema en ascender, teniendo en cuenta que tendrían que haber pasado una tres temporadas? No. Venimos preparándonos ya cinco meses aproximadamente. El club llega relativamente preparado a esta copa, afinar con ciertos detalles con el cuerpo técnico, porque siempre las etapas preparatorias sirven para eso, ¿no? Para ver las eficiencias del equipo e ir afinando. No tenemos ningún tipo de impedimento de llegar a Liga 1, tipo de deudas, tipo de sanciones. Gracias a Dios es un club histórico, saneado, gracias a la gestión de la Junta Directiva, y con muchas proyecciones de crecimiento. Señor Presidente, quisiera saber cómo usted se siente de ver a este equipo llegar a esta etapa que estamos tan cerca de conseguir nuestro vaciado sueño de diversificar a la Liga 1. Bueno, nosotros, como colegiados, estamos 100% como en una actitud de trabajar por llegar a ese sueño de todos los chalacos. Así que, así como Omar Cigarra, Mario Gómez, Dani, todos ellos están, todos están incluidos en esos objetivos. Ténganlo por seguro de que el equipo que acá en el Callao nos toque, el chalaco va a clasificar. Creo que eso sería todo. Gracias. Bueno, el mensaje final vendría a ser pues que las empresas también privadas vengan y nos apoyen en esta etapa inicial que estamos en el Club Atlético Chalaco comenzando. Tenemos 13 partidos que van a ser a muerte, en lo cual podemos llegar a la Liga 1, ¿no? Entonces, ahorita es el momento que venga la empresa privada a apoyarnos con el tema de las sponsorías para poder nosotros también cumplir con los jugadores. Y ya tenemos un esquema hecho ya, pero de todas maneras necesitamos que se sumen al esfuerzo que estamos realizando nosotros los dirigentes. Entonces, esperamos la presencia de todos y también de los hinchas del Atlético Chalaco que es un club fundado en el año 1902. Tenemos 119 años de antigüedad y de vida institucional que, bueno, como le digo al comienzo, ¿no? Como quisiéramos ver los grandes clásicos entre el Polvo y Callao y el Atlético Chalaco en la primera edición. Y eso es lo que queremos, llegar a la Liga 1 con el apoyo de toda su hinchada, de la empresa privada y de todas las autoridades de Callao. Que vengan y nos apoyen como equipo chalaco, histórico que somos y emblemático. Muchas gracias. Bueno, no tenés, esto es lo mencionado por el cuerpo técnico y directivos del Atlético Chalaco, club histórico del primer puerto. Bueno, antes de... Club que, como mencionaba, su vicepresidente tenía presencia en la primera división. Tiene dos campeonatos de fútbol profesional y busca ascender a primera división luego de muchísimo tiempo ausente en el fútbol. No solamente en primera división, sino no participó en la Copa Perú y están volviendo al deporte en esta oportunidad buscando el ascenso en la Copa Perú 2021 que contará con 20 equipos. Dos de El Callao, uno de Vidalilla y uno de la provincia constitucional de El Callao. Esta Copa Perú inicia el 3 de octubre. La plantilla de jugadores. No tengo que ver a ningún acuerdo. Nos han apoyado muchos meses. Y espero de verdad poder llegar a nuestra meta de la más retórica de los dedos. Son muy importantes para esta meta. Y agradezco públicamente a todos estos momentos técnicos, a todos los jugadores, desde el chico de 16 años, que también es mi hijo, por cierto, hasta el mayor, el esfuerzo que han hecho por el club hasta el día de hoy. Espero que podamos juntos regresar a primera división en estos años. Agradecerle a cada uno de ustedes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto ha apoyado el gobierno regional El Callao, o sea, el gobernador Dante Nanteotti, para el realce del equipo Club Atlético Chalaco? Justamente a fines de septiembre pudimos cerrar un convenio marco en el cual nos están apoyando con el campo de entrenamiento y con el estadio. Ha sido muy importante el apoyo de la región. Es un aliado estratégico para el crecimiento del club. Lo cual da realza y da mayor seriedad al trabajo realizado por toda la Junta Directiva. Esta pregunta va para Mario Gómez. Mario, quisiéramos saber tu opinión. ¿Cómo avisa el equipo en cara a este torneo? Muy buenas tardes con todos. Nada, el plantel viene trabajando ya cinco meses con este comando técnico, con el apoyo de los directivos, con el apoyo de la región que nos da el campo para poder tener un buen campo de entrenamiento. Y hay un plantel muy bueno, muy bueno, muy aparte de que sean muy buenos jugadores, son buenas personas, que es lo principal que tiene que ver con un grupo humano. Y con el trabajo que se está haciendo día a día y el sistema que el mando técnico quiere, los muchachos lo han captado de la mejor manera. Y eso se va a demostrar el día que empiece el campeonato. Gracias. Para decirles un poco técnico, casi la base del plantel son los chicos del Callao, por decirlo así, todos. La mejor manera que hemos visto, así todos, cómo fue el Laco, cómo fue el Trenante. ¿Qué nos esperamos en el momento de la Coba Perú? Sí, nosotros tenemos un equipo de una forma de juego, sentimos que el peruano, la mejor forma de jugar es poner el balón al piso. Como dijiste, tú, chocolate, nosotros le decimos música. Bueno, la acumulación de pases, ¿no? Hemos rescatado muchos chicos del Callao. En realidad, tenemos un plantel de estos chicos de 28, la mitad, un poquito más, son del Callao. Las bases también dicen que se juegan como un jugador 2001. Tenemos 2001, tenemos 2002, tenemos 2003. Tenemos, la base dice que se juegan con cinco jugadores dentro del campo de terreno de juego. Nosotros queremos acumular más jugadores a largo, que sean seis, que sean siete. Y bueno, por la situación que se está viviendo, no se ha podido mostrar el equipo. Ha habido gente que interna, ¿no? Han estado descambiando de verlo. Y los comentarios son buenos. Los comentarios son buenos. Entonces ya estamos afinando algunos puntos para llegar bien al primer encuentro, que para mí es una final. Todos los partidos no podemos subestimar a nadie. Es un torneo donde el que comete menos errores es el que campeona. Si cometes un guerrón, puedes quedar fuera porque se pasan a la fase 2, un partido de muerte subida. Entonces el clínico está concentrado en la venta, en la mano de juez. Y hablamos todos los días con los muchachos, trabajamos en base a eso. Creo que hemos hecho un buen colectivo. Me parece que el colectivo es más importante en la individualidad. En este pueblo del fútbol es colectivo. Y bueno, para mí va a ser un gusto, de parte del comando técnico, mostrar al Chalaco. Y ahí se van a dar cuenta que Chalaco sí tiene un sistema táctico, ¿no? Y que no juega a nada, ¿no? Entonces, para eso está con mano técnico, venimos trabajando de la misma manera. Se ha trabajado con buenos chicos. Hemos invitado parte del grupo de ahorita a buenas personas. No nos sirven los chicos que no son buenas personas, que nos unan. Por más talento que tengan, nosotros hemos tratado de arreglarlo. Y el conjunto es lo más importante. Una pregunta para el doctor Julio Campaña. ¿Cómo vamos con el sistema médico? ¿Cómo vamos con el sistema médico? ¿Sabemos que quieren pasar pruebas médicas? ¿Podría explicar un poco eso, por favor? Sí, justamente estamos en coordinación. Bueno, estamos en coordinación justamente con un médico cardiólogo, que es el doctor Carbonell Pesó. El tema justamente es la revisión a todos los jugadores en la parte médica, ¿no? Estamos con el apoyo de él y otros médicos también que se están sumando justamente. Vamos a comenzar, si no vengo con el hermano, ¿cuándo? ¿Mañana, no? A partir de mañana comenzamos con la revisión médica para que los muchachos estén en óptimas condiciones y puedan aprotar el campeonato de la mejor manera. Bueno, dos detalles, ¿no? Finalmente ya creo que hemos respondido a sus inquietudes. Pero hay un temita que es importante que de repente ustedes se ve importante que ustedes lo sepan. Como localía vamos a tener el Estadio Miguel Grau, ¿no? Gracias al apoyo de la región Callao y al convenio que se ha firmado con ellos. Y en segundo lugar también tenemos que agradecer a la institución que nos ha permitido y nos ha regalado este local, agradeciendo al Club de Tiro Villavista por habernos permitido que ustedes estén en un buen ambiente, ¿no? Y agradecer la presencia de ustedes por último. Y van a tener ya novedades de nosotros, vía las redes, vía personal, vía telefónica, pero sí van a tener conocimiento de cómo nos está yendo. Bueno, quiero agradecerles nuevamente y invitarlos a un compartir, ¿no? De que ha sido humildemente brindado por toda la Junta Directiva para poder intercambiar de repente algún tipo de opinión personal con el periodismo. Muchas gracias, señores. Como pueden ver en imágenes, esto fue la conferencia por parte del Club Atlético Chalaco. En estos momentos están finalizando, se pudo conversar con el Comando Técnico liderado por Omar Segarra, él también, la Junta Directiva, la cual dio detalles sobre cómo se desarrollará lo que es la Copa Perú 2021. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más Chalacos y puedan enterarse de lo de los acontecimientos en el primer aeropuerto. Y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde el Club Tiro de Bellavista, informe Mike Cáceres para Prensa Chalaca TV.